Música Cuando me has venido el día Y he pensado a vacilar Como se me va de una boquina En tu ajena Tu expresión en tu rostro Se refleja en tu alegría Y en tanto de algo te falta Es el nazareno Que te da consejos nuevos Haciendo mi casa aquí Dale la mano al camino Y también vamos a irnos Dale la mano conmigo Dale la mano al camino Dale la mano al camino Y en tanto de algo te falta Y en tanto de algo te falta Cuídate de tus amigos Te cuidará mi amigo Que siguen cantando, se ha caído al bailador, que se lo goza conmigo. Que no te rompen, te cuidará mi lado mío. Que no te rompen, te cuidará mi lado mío. Que no te rompen, te cuidará mi lado mío. Que miran, miran tus amigos, pa' que te pidan así. Que no te rompen, te cuidará mi lado mío. Que no te rompen, te cuidará mi lado mío. Que no te rompen, te cuidará mi lado mío. Que no te rompen, te cuidará mi lado mío. Que no te rompen, te cuidará mi lado mío. ¡Anda! Dímelo. Abozando, sal. Que venga gozando, con cariño. ¡Vamos, venga! Y vuelvo otra vez. A los Santa Acochentada, caballeros. A los Santa Acochentada, caballeros. Y yo a mí, para yo te digo, caballero, me conozco a que cuidar a mi familia. Mirad, y un amigo a veces, tú te has dicho regosito. Y yo a mí, con el hijo de mi hijo, me dejo a mirarlo, ya ves tú sonido. Y yo a mí, con el sueño que es contigo, te lo digo a ti, oye. Y yo a mí, con el hijo de mi hijo, miradlo, ya ves tú sonido. ¡Ay, qué vale! ¡Ay, qué vale! ¡Ay, qué vale! Y yo a mí, con el sueño que es contigo, caballero, me conozco a que cuidar a mi familia. Y yo a mí, con el sueño que es contigo, caballero, me conozco a que cuidar a mi familia. Y yo a mí, con el sueño que es contigo, caballero, me conozco a mi familia. Y yo a mí, con el sueño que es contigo, caballero, me conozco a mi familia. Y yo a mí, con el sueño que es contigo, caballero, me conozco a mi familia. Y yo a mí, con el sueño que es contigo, caballero, me conozco a mi familia. Y yo a mí, con el sueño que es contigo, caballero, me conozco a mi familia. Y yo a mí, con el sueño que es contigo, caballero, me conozco a mi familia. Y yo a mí, con el sueño que es contigo, caballero, me conozco a mi familia. Y yo a mí, con el sueño que es contigo, caballero, me conozco a mi familia. El sueño que es contigo, caballero, me conozco a mi familia.